Y en este segmento de las curiosidades recorremos el mundo entero y nos vamos hasta Francia, en donde una cárcel pues busca realizar actividades y proyectos para ayudar a las mujeres a recuperar el autoestima y la feminidad. Así que por supuesto tenemos que destacar este reportaje de este desfile de moda que han realizado. A simple vista parece un desfile de moda más, pero en esta ocasión las modelos son presas de la cárcel de Gradignan en Francia. Se trata de un proyecto ideado para levantar la moral de las mujeres recluidas en este centro. Una ocasión para olvidar las penurias de la cárcel y ser mimadas por profesionales voluntarios que las ayudan a recuperar su feminidad, a menudo olvidada entre cuatro muros. Para mí es una revancha contra la vida que llevo ahora mismo. Según cuentan los organizadores, es común que cuando las mujeres entran en prisión abandonan su cuidado personal. Lo que dicen mina su estado emocional. Hemos constatado una mejora notable en el comportamiento de una detenida en particular que comenzó a percibirse diferente, a verse bella, a quererse. Y esto para nosotros ha sido un desafío que enfrentamos con bastante placer. Un día especial para lucir por una vez tacones y joyas, que tendrán que devolver después del desfile ya que su uso está prohibido en el interior del centro. Aún así, tanto para las reclusas que desfilaron como las que asistieron al evento, fue una oportunidad única para olvidar por un momento la realidad del lugar donde se encuentran. Bueno, allí lo tienen entonces curiosos los proyectos que emprenden y realizan esta cárcel francesa y que por eso tenemos que destacarlo en estas noticias curiosas. Realmente es un muy buen proyecto ya que, pues, aunque estén en este lugar, no quiere decir que dejen de quererse y que dejen de preocuparse por sí mismas. Así que destacamos esta información interesante en Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias. Y vamos rápidamente con Lorraine, que tiene también información para nosotros. A sentirnos orgullosos de nuestro país. Como todos los días, destacamos el trabajo de distintos personajes guatemaltecos, ese conjunto histórico excepcional que tenemos, pero por supuesto tenemos que destacar también nuestra deliciosa gastronomía, hablando el día de hoy de los chuchitos. El chuchito es un platillo tradicional y emblemático de la gastronomía de Guatemala, elaborado a base de masa de maíz y generalmente va mezclado de un recado de tomate y con un relleno que puede ser de carne de res o de marrano. Este chuchito suele ir acompañado de una salsa de tomate y espolvoreado con queso duro. Para preparar los famosos chuchitos necesitamos dos libras de maseca, media libra de manteca derretida, media taza de aceite, dos cucharaditas de sal, dos saborines y una cucharadita de consomé de pollo. Para preparar el recado de los chuchitos se necesitan 12 tomates, un chile huac, un cuarto de cucharadita de comino en polvo, una cucharadita de sal, un octavo de cucharadita de pimienta y una libra de carne de marrano en trozos o medio pollo en trozos. Para preparar debemos mezclar la masa con la manteca y sal, saborín y consomé, agregar poquitos de agua tibia para suavizarlo, no debe quedar muy aguado. Pique los tomates, lave, desvene y quite las semillas de chile, fría este en una cucharadita de aceite, agregue el comino y muela todo junto. Sazónelo con la sal y pimienta y cuando ya esté frío agréguele la carne de su selección. Para formar los chuchitos coloque en dos hojas de tusa un poco de masa, encima un trozo de carne correcado, envuelva las hojas y amarre de un extremo con una tira de hoja de tusa. Si desea puede envolverlos en papel aluminio, obviamente después de ponerle la tusa. Póngalos a cocer a vapor, tape y deje hervir a fuego lento por 1 hora y 30 minutos. Si se consume el agua póngale más, pero que esté hirviendo. Con esta receta usted está listo para preparar unos deliciosos chuchitos. Ahí lo tiene usted esta deliciosa receta para preparar los chuchitos y como ve aquí en el set de Viva la Mañana, nosotros también ya estamos listos y preparados para degustar esta deliciosa gastronomía guatemalteca. Y yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿quién quiere un delicioso chuchito para iniciar esta mañana? Bueno, la verdad que aquí todos, o sea, a esta hora de la mañana con un chocolatito, con un buen pancito francés. Ayer tomamos atol de elote. ¡Qué rico el atol! ¿Y qué tal? ¿Estaba rico o no? Estaba delicioso. ¿Delicioso y guardaron algo o no? No, yo creo que no quedó nada, usted nos conoce. Ahí está. Bueno, vamos a disfrutar entonces de estos buenos sabores esta hora de la mañana. Nos vamos a la calle con Mario Morales, rápidamente. Mario, buenos días. Bienvenido a Viva la Mañana. Te escuchamos con mucha atención. Adelante con las noticias. Mario, buenos días. ¿Cómo va esa obra de arte? La verdad es que va bien adelantada. Ya en un momentito se las voy a mostrar porque Manu va de verdad a todo color, a todo color. Y la obra está quedando muy bonita. De verdad, les va a encantar. Yo sé que sí. Pero antes quiero contarles a todos nuestros televidentes. Estamos ubicados en el anillo periférico, donde rápido ya quiero compartir con ustedes informaciones de lo que se está viviendo en este momento en cuanto al tránsito. Como podemos observar, ya en ambos carriles del anillo periférico hay bastante movimiento vehicular. Como usted puede observar, el carril que está presentando mayor congestionamiento o movimiento vehicular es el de Periférico Sur, que es el carril que nos permite llegar de la zona 1 hacia la Universidad de San Carlos. Ambos carriles están presentando bastante tránsito para todas las personas que van a estar utilizando este sector. Le informamos de que, por favor, salga con bastantes minutos a su favor para que usted no tenga ningún problema a la hora de querer llegar a todas esas actividades que ya tiene agendadas en esta jornada de miércoles, donde ya estamos nosotros llevándole no solamente la información, sino compartiéndola en vivo y en directo gracias a la unidad móvil de Viva de la Mañana con esas imágenes para que usted tenga una mejor idea de qué es lo que está sucediendo en este punto de la ciudad. Hay diferentes sectores donde usted puede encontrar bastante tránsito, así que, por favor, a tomarlo en cuenta para que usted no tenga problema alguno a la hora de circular. El sector del Naranjo también, la intersección entre Periférico Rúbel, Periférico San Juan y Periférico Aguilar Batres. Mucha atención para las personas que van a estar circulando en la ruta entre Chichicastenanco y los encuentros. Hubo un herido en un accidente de tránsito que eso se llevó a cabo en el kilómetro 138 de esta ruta. Hay bastante congestionamiento en el sector a todas las personas que, como le repito, van a estar circulando entre Chichicastenango y los encuentros. Kilómetro 138, un accidente. Hay bastante congestionamiento en este punto, eso en las afueras del lugar. También compartiendo esta información para que usted, por favor, la tome muy en cuenta a la hora de salir de la ciudad y vaya a dirigirse por este sector. Así que, por favor, a tomar en cuenta, pues, esta información que le estamos proporcionando. También en la avenida Petapa, la 35 calle de la zona 12, un niño fue atropellado. Esto hace que también haya congestionamiento en la avenida Petapa. Ya hay personas y los bomberos auxiliando a este niño y también la PMT, pues, ya está ayudando a que el tránsito en este sector no sea o no se complique más de lo que comúnmente sabemos de que la Petapa se complica. Hay información, entonces, que le hacemos llegar a esta hora de la mañana para que usted, como le digo, pues, sepa qué está sucediendo. Y ahora sí, para finalizar este enlace, quiero que vean cómo va Manu con esta obra de arte y que ya, pues, ya está aplicándole color al Quetzal, al niño que puede ver usted también a la par del Quetzal. Vemos también cómo está el gran Jabar en Tikal, ese atardecer. Y bueno, poco a poco nosotros vamos más adelante mostrando cómo va, pues, Manu avanzando en esta obra de arte, celebrando el Día Mundial del Arte. Nosotros también aquí en la unidad móvil, desde el periférico, siendo parte de esta celebración. Así que vemos a Manu muy concentrado, poniéndole ya color a este hermoso dibujo, a esta hermosa obra de arte que ya en pocos minutos más adelante vamos a estar compartiendo con ustedes para ver ya el resultado final. Así que, compañeros, ¿qué les parece? ¿Cómo le está quedando? Está bonito, ¿verdad? Está muy bien. Está muy bien. Y hoy el arte en todas sus expresiones lo vamos a estar recordando y celebrando a lo largo de toda esta mañana. Así que, bueno, felicitaciones a ese artista que se expresa, ¿verdad? Que eso es lo importante. Claro, lo está haciendo y lo está compartiendo con nosotros también y nosotros con toda nuestra audiencia, ese es el gusto. Y más adelante, entonces, ya el resultado final, ¿les parece? Nos parece. En un ratito nada más, Bayron. Siete de la mañana con doce minutos, volvemos en instantes. Desde las calles estoy recordando el Día del Artista Nacional, pero más allá del artista, el Día del Arte, en realidad. Ese es el día que estamos recordando hoy. Sí, está Lorraine con más noticias. Precisamente, del espectáculo. Vamos con ella. Celebrando el día de hoy, el Día del Arte, y es que en el arte pues abarcamos muchísimas disciplinas, pero hablando del mundo del espectáculo, nos trasladamos con Rita Wilson, mejor conocida como la esposa de Tom Hanks, quien ha decidido hacerse una mastectomía en declaraciones exclusivas a una revista muy importante. La intérprete de 58 años habla por primera vez de la enfermedad y lo bendecida que se siente por el amor y apoyo incondicional que ha recibido de su esposo Tom Hanks, sus amigos, su familia y los doctores que le han salvado la vida. La semana pasada, con su esposo a su lado y con el amor y el apoyo de sus familiares y amigos, se sometió a una mastectomía bilateral y a una reconstrucción por un cáncer de mama después de que se le diagnosticara un carcinoma lobular invasivo. Se está recuperando y lo más importante es que espera que se recupere completamente. Debido a lo que encontró temprano, tiene excelentes médicos y también obtuvo una segunda opinión. Ella menciona que ha tenido una condición subyacente de carcinoma lobular in situ que se ha supervisado atentamente a través de mamografías anuales y resonancias magnéticas de mama. Wilson y Hanks, como recordaremos, se casaron en 1988, tienen dos hijos, Chester de 24 años y Truman de 19 años. Por lo tanto, nosotros esperamos su pronta recuperación. Y también hablando de otros grandes artistas, estamos mencionando a Daniel Craig, que se une a la Organización de las Naciones Unidas, todo esto con un fin y con una causa específica y muy especial, luchar contra las minas y los explosivos. Y como vemos ahí en pantalla, como el agente 007, el señor Craig tuvo licencia para matar. Hoy lo están dando licencia para salvar, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Van Kimond. El actor británico Daniel Craig fue nombrado hoy defensor global de las Naciones Unidas para la eliminación de las minas, un cargo desde el que tratará de impulsar en todo el mundo la lucha contra este y otros tipos de explosivos. Craig, conocido por encarnar a James Bond en los últimos años, pondrá rostro a los esfuerzos de la ONU para combatir los estragos que causan las minas en muchas zonas del mundo. Ben agradeció a Craig el uso de su perfil público para llamar la atención sobre la causa de la destrucción de minas y la concienciación sobre este tipo de exclusivos a través de su agencia especializada. Un más, la ONU impulsa el limpiado de campos de minas y de otros explosivos peligrosos diseminados durante conflictos como las bombas de racimo. Además, educa también a la población para que se mantenga a salvo de los artefactos, apoya a las víctimas y trabaja en la eliminación del arsenal en manos de los 162 países que han suscrito la Convención contra las Minas Antipersonas. Solo el año pasado la ONU destruyó más de 400 mil minas y restos de explosivos utilizados en guerras y 2 mil toneladas de munición obsoleta y ahora Daniel Craig se une a esta causa para luchar contra las minas y los explosivos. Esta es la información que compartimos con ustedes en el mundo de los espectáculos aquí en Viva la Mañana. Continuamos con más. Bueno, muchas gracias. Es información importante a la de esta hora y vamos a hacer la pausa y en instantes continuar con más noticias si usted nos permite seguirlo acompañando con la información del país. Regresemos con esto y mucho más. Al volver en Viva la Mañana tenemos más información. Conozca cuáles deben ser los procesos para tramitar un documento personal de identificación en el extranjero. En unos momentos le contamos. Además en otros temas militares enfrentan juicio por el supuesto de salco de más de 400 millones de quechales en el Ministerio de la Defensa en el tiempo del presidente Alfonso Portillo. En Sudáfrica ola de violencia contra extranjeros preocupa a las autoridades de ese país. Los negocios de las personas oráneas son saqueados. Nosotros vamos a este país a ver lo que pasa. Más información del deporte, no se lo pierda. Ya volvemos con más. A la playa con Batres. En la compra de 50 quechales en marcas participantes, gana un premio. Ya volvemos. La playa. La playa. La playa. Gracias por ver el video.